Esta es una de las experiencias amenas que tuve Y ojalá Esturaron para el mundo Para hacerle Un par de good tips Y ahora me recomiendo con otro artista El NFT Viva la República Dominicana Realmente la gente dominicana Se ganó mi amor, mi cariño En el NFT Ahí vamos con los compas Vamos para Nueva York La última parte del videotip Cosas y buscar cosas para Para el video Es una mujer, si no es un paname Mi experiencia con Con la gente dominicana En canciones viejas Y hay que arreglar la cámara El NFT en el manito Dile de nuevo, ¿qué pasó con ese cabrón? No hay más hueco en el camonino como si es de Que rapa su madre Este tigre es tigre, oye En BH4 Pero ni lloré, dijeron Cool Bonito recuerdo ese Vamos de nuevo a Panorama en YouTube Ojalá A las 12 Estamos aquí diciendo La ley de la atracción